Vivencias Vivencias Entrevista Y ya tenemos aquí a la artista plástica Tania Astapenco Que nos viene a invitar a su muestra Pájaros en la Cabeza Una muestra que va a estar hasta el 9 de agosto De lunes a viernes de 10 a 16 horas En el Espacio Cultural Fundación Banco República Pero antes de comenzar a dialogar con Tania Que ya estábamos charlando Les voy a contar quién es Tania Nació en Montevideo en abril del año 1963 Es maestra de vocación y de profesión Autodidacta en el arte de la escultura Influenciada desde su niñez por un ambiente artístico Su padre Pedro Astapenco era artista plástico Su madre Josefina una mujer luchadora y artista de la vida Que desplegaba toda su creatividad en la cotidianeidad de sus días Y desde hace más de 20 años ha descubierto esta pasión por el barro Este medio y fin en el que ella se expresa, se desarrolla A través de una investigación y búsqueda permanente e ininterrumpida Desde el año 1997 Ha participado en diferentes talleres de cerámica Es docente en talleres de cerámica con niños y adultos Vinculada al Museo de la Memoria Y también comprometida con la lucha de derechos humanos Su labor artística se entrelaza con esta temática Participando así en proyectos colectivos Desde el arte y desarrollando también Talleres de sensibilización con el barro Muy bienvenida Tania, ¿cómo estás? Muy bien, para mí también un gusto estar acá Un gusto y un placer Estábamos hablando antes de comenzar esta nota Porque ya tenés en realidad devoluciones maravillosas Te están pasando cosas fabulosas con esta exposición Que ya vamos a estar contando porque es para que lo cuentes Pero antes de que me cuentes sobre la exposición y todo Me gustaría saber cómo tomás contacto con la cerámica Con este arte que tiene que ver con la escultura Con la creación Por lo que yo leí desde chiquita Pero bueno, a ver, que nos cuentes tú Sí, desde chiquita porque yo creo que ahí todos tenemos ese contacto Porque quién no jugó con barro y preparó esas tortitas Y adornó con pétalos de flores jugando a la panadería Como que el barro es algo muy cercano a nuestra niñez A nuestro espacio lúdico de juego Y nuestras capacidades creativas De inventarnos un mundo con el barro Y por supuesto después todo eso que tú decías Del entorno familiar Esas posibilidades, esas libertades De jugar con los materiales Sin temor al ensuciarse Sin temor a... Tener un papá artista plástico creo que debe haber influido Estar en ese taller día a día, criarte ahí Ay, exactamente Además en el medio de la radio Porque sé que X30 era la radio que se escuchaba en mi casa Mirá, mirá que divina Totalmente Entonces estás en un lugar este Como... Te retrotraigo capaz que a tus niños Sí, traerá memorias Y lindas memorias Y formaba parte de esa cocina además Claro Donde se cocinaba no solo la comida Yo nombro a mi madre Porque mi madre también tenía todo su creatividad Sí, sí Porque en años difíciles Este... De dictadura Donde la situación económica era compleja Donde posibilidades de trabajo No eran tan sencillas No habían Entonces ahí ya había... Tenía que desplegar todo su arte Sí, sí Para llevar adelante a esa familia Para llevar una familia Son esas mujeres que después aparecen también en mi muestra Sí, claro Están en la muestra tu mamá Está, está mi madre Y está ella como símbolo de muchas mujeres Y bueno, entonces lo del barrio Yo soy maestra Y bueno, además me especialicé en preescolares Entonces todo esto lo volqué también en mi profesión Donde la experimentación con los materiales Me parecían siempre muy valiosos Y tuve una invitación De Walter Ollenar Un gran amigo Era el papá de mi cuñado en aquel momento Que me invitó a un taller de cerámica Un taller de Mónica Medeiros en Colón Y dijo Tania, venite acá a trabajar con el barro Y para mí fue un descubrimiento maravilloso Una intención después Sí Y ahí ya fue como una carrera desenfrenada Donde no paré ¿Hace cuántos años? Y eso hace más de 20 años Más de 20 Estamos como el tango Que 20 años no es nada 20 años no es nada No es nada Si te pones a pensar en el tiempo No es nada No es nada Pero cómo la vida de una persona Cobra otra significación Y bueno, después que yo me jubilo como maestra Me vuelco plenamente a esto No parece que estás jubilado Si es una persona sumamente joven Es el arte Es el arte Que te tiene contacto El arte y el contacto con los niños El contacto con los niños Y haciendo lo que te gusta Cuando uno hace lo que le... Realmente te encanta lo que haces Me gusta mucho Lo disfrutás Totalmente Me gusta mucho Me encuentro mucho con el barro En el proceso de construcción De las esculturas Porque más bien es el trabajo en cerámica Desde el lugar del arte De lo artístico Sí, sí, sí Es todo un viaje Porque primero me tengo que encontrar con ese barro Claro Hace un ratito yo te hablaba de las manos Claro El primer contacto que uno tiene con el barro Es a través del tacto De las manos Del tacto con las manos ¿Qué son las manos? ¿Qué implican? Porque vos hablás de que las herramientas Son muy importantes en todo esto que haces Pero las manos son tus grandes herramientas Y creo que son las herramientas De mucha gente De todos De todos Pero ¿Qué son las manos para vos en tu vida? En tu día a día Uy, es todo Así como lo decís Porque son las manos No solamente del trabajo con el barro Son las manos de los quehaceres cotidianos Son las manos que me acercan A mis seres queridos A mis nietos Son las que acarician Son las que además Cobran memoria Dejan memoria Claro Con ellas construimos Es este Uno a través del tacto Construye mucho interiormente Más de lo que uno supone A veces cosas lindas Y a veces cosas que no son lindas ¿Cómo es ese proceso constructivo? ¿Crees alguna maqueta? ¿O vas trabajando el barro En la medida que surge la idea? Me gustaría ver Que nos cuentes un poquito Capaz que no hay una receta ¿No? No, no hay una receta Porque me ocurren ambas cosas A ver Muchas veces me encuentro con el barro Y en ese juego con el barro Vas moldeando Y vamos moldeando Y fluye Y fluye Yo trabajo En el taller con música Con la radio prendida Entonces siempre hay estímulos En mi entorno Los estímulos de lo que me ocurre en la vida Claro Son los principales Sí, sí, sí Son los que me mueven emociones Me mueven cosas Y a veces Te cuento que yo siempre ando con una Con papeles y un lapicito En la cartera Claro, hay que anotar Te entiendo perfectamente Entonces yo estoy con una libretita Que justamente Una de mis alumnas de cerámica Me regala fin de año Sin saber que yo estaba En este vuelo de la muestra Sí, sí Es una libretita artesanal Que hace referencia a los vuelos Maravillosa la de Natalia Pero bueno Ando con papel y con lapicitos Y yo estoy en la espera O en la mutualista O donde sea Y estoy haciendo bocetos De cosas que se me ocurren Que se te ocurren Claro, ya lo dejás en la libre Dijo anotado Dijo esbozado esas cosas Veamos por qué Pájaros en la cabeza El título Es precioso título Pero a ver que me cuentes Por qué Este título maravilloso De esta exposición Que se titula Pájaros en la cabeza Me puse a pensar ¿Por qué? Porque no tengo claro Ah, bueno No sé, no sé Pero hace Capaz que me puse Porque obviamente Esta pregunta Me la han hecho Muchas veces Hace unos años Yo presenté un proyecto En el Museo de la Memoria Que tenía que ver con Se llamó Mujer atada a su dolor Y tenía relación Con lo vivido Sobre todo En las mujeres En las épocas De dictadura Mi trabajo está muy vinculado Al tema de derechos humanos En general Y esta figura En cerámica Una escultura Estaba acompañada Por un trabajo In situ En algún lugar Con barro Pero el adobe Ese barro Con el que se construyen Los ranchos Sí, sí Son tres murales Que el total Son tres metros Por un metro Y algo Tres Es un tríptico Donde muestra A la mujer En tres situaciones La primera La mujer En cautiverio Encerrada La del medio La mujer En medio De la lucha Y la tercera La mujer ya Como mascarón De proa Saliendo de esa situación Pero ¿A qué viene todo esto? Viene a que Mientras yo trabajaba El barro Durante más de un mes Ahí En la sala De ladrillos Y con puerta abierta Sí El barro Atrae a los pájaros Ah, qué lindo Y tuve en muchas ocasiones La presencia De los horneros Que buscaban Ese barro Ya preparado Ese pajarito Que increíblemente Con su pico Construye un nido Ese nido maravilloso Y yo pienso Que durante ese periodo Tenía olor a barro Claro Llevaba a barro Pero lo cierto Es que A partir de ahí Empieza a nacer Esto de De que Pájaros en la cabeza Porque además Increíblemente El Aparecen los pájaros Plásticamente Ya en ese mural En ese mural Están En la cabeza De la mujer Que está en cautiverio Que es una mujer Que está encerrada Pero que Expresía a través del pelo Que le huela Y sale del marco Imagínense Un palet De madera Que es como la caja Que contiene A ese mural Un pájaro Que se posa en el pelo Que sale por fuera De ese marco O sea que El pájaro es el símbolo De la libertad De poder ver En perspectiva Todo lo que ocurre De volar también De volar Totalmente De volar Es como Mi compañero decía Que eres un eterno sueño De la humanidad Y del hombre Poder volar Implica para nosotros Desafiar gravedades Sí, sí, sí Implica Este Transgredir De alguna manera Esa gravedad Y esto de juntar El vuelo El aire De lo que ves de arriba Con lo tan terrenal Como es el barro Es un viaje hermosísimo Es un viaje hermosísimo Que los vamos Los estamos invitando A toda la audiencia Para que te vayan a acompañar En esta muestra Pájaros en la cabeza Que está todos los días De 10 a 16 horas En el espacio Fundación Banco República Hasta el 9 de agosto Hasta el 9 de agosto Vamos a hacer Una breve pausa Y continuamos aquí Junto a la artista Plástica Tania Stapenko Que tiene muchísimo Para contarnos Porque además Esta muestra Está siendo En este momento Ella está viviendo Algo especial Que lo vamos a contar Algo muy importante Que está pasando A través de esta obra Después de la pausa Vivencias Entrevista Miraba la ventana Y soñaba con ser Un astronauta Pisando la luna Y el cielo Lo cruzaban Galeones, delfines Cometas, falúas Y en la pizarra El profesor Dictaba los Teoremas Y en su cabeza Sonaba al canto De un corrió Pájaros en la cabeza Y continuamos Junto a Tania Hasta Penco Y estamos escuchando Ismael Serrano Pájaros en la cabeza Un tema que Está incorporado En la muestra Porque La muestra también Este Me decías Tiene incorporada Textos Música Contanos un poquito A ver Cómo es la muestra Qué es lo que va a encontrar La gente Cuando Se arrime A conocer Estos pájaros En la cabeza Bueno Esta muestra Se desarrolla En tres salas En tres salas Muy bien Hay una Sala grande Donde están Principalmente Las esculturas Que por el tamaño Que tienen Necesitan Más espacio Y platos Y otras piezas Que están compuestas Por cerámica Pero también Integrando otros materiales La madera Y también el hierro Claro Una escultura No es solamente La parte de cerámica Sino que la idea La termino De construir Junto con la madera Y el hierro No cualquier madera Acompaña Cualquier escultura Hay una selección Sí, sí, sí Lo mismo que el hierro Que el hierro Claro Y eso me pasa Por ejemplo Con una escultura Como la Quijota Que después te puedo contar Un poquito de ella Ahí está Acá tenemos Para ir viendo A ver, contame Yo quiero Antes que nada Pájaros en la cabeza Acá tenemos Una mujer Que, este Una mujer que Quiero que cuentes tú Quién es Pero es una mujer Que nos remontás En el tiempo En la historia Una gran mujer ¿Quién es esta mujer? Bueno, esa mujer Es Hiparquía Hiparquía Algunos la nombran De una manera O de otra Ella tiene una salita Solo para ella Ahí está Es una de las primeras filósofas Una de las primeras filósofas Nos tenemos que remontar Allá por el 345 Antes de Cristo Sí, sí Hiparquía Se integra A los filósofos cínicos Sí, sí Me maravilló Conocer sobre este personaje Su historia Y eso ahí Fue Un antes y un después Aparte estamos hablando Hay que ver la historia De esta mujer La historia de esta mujer Porque Fije, esta la tengo que hacer Y para esta muestra Porque Otra que Pajaritos Volando Sí, sí, sí Nada, nada Es una mujer En aquella época El rol de la mujer Era estar en su casa Con el tejido Pero Si bien sabemos todos Lo que nos aportaron Los griegos Y a nuestras Nuestras formas de organización Democrática Y todo La mujer no participó En aquella época La mujer se mantenía al margen Eran los hombres Los que debatían Hacían filosofía Elegían Participaban de la asamblea Y Hiparquía Se revela ante todo esto Ella se enamora de Crates Sí Haciendo los modos de cuentito Claro, pero está muy bien Los filósofos cínicos No eran considerados Los grandes filósofos Los filósofos perros Ellos vivían En la calle Bajo los pórticos Y no hay ningún Nada escrito sobre ellos Es escrito por ellos Son relatos sobre ellos Este Diógenes Laercio Es uno de los que trae Relatos sobre ellos Hiparquía Renuncia a esa vida Que A la vida que llevaba Estaba destinada Y estaba llevada Y llevaba Pero inclusive en contra De lo que sus padres Esperaban Su familia Hay un cuento Que dice Que La familia Le pide A Crates Que venga a convencerla De que no se vaya con él Claro, sí Y entonces Crates Que no era muy Este No tenía muchos atributos físicos Entonces se desnuda Le dice Lo único que tengo Para ofrecerte Es esto que tenés delante Y ella igual se va Entonces es una apuesta Al amor A la autenticidad A la valentía A romper con cosas Que están ahí Este Ya establecidas Y querer cambiarlas Se enfrentó Y debatió Con todo el mundo Que la rodeaba Entonces yo dije Esta mujer Es maravillosa Es una de las primeras Que tenía Tuvo pájaros en la cabeza En ese momento Si ponemos a Este Se habrá volado Claro, claro Y nos decías Este Que además Bueno Pasamos por distintas obras De tus brazos El nudo desatado La cabeza abierta Mujer de mar Yo estoy leyendo acá Es maravilloso Tengo que ir a verla Pájaros que erizan Aquellos que nos carcomen Quijota Quijota A ver, contanos de Quijota Que me estuviste hablando Y no nos pudiste ¿Quién es Quijota? Bueno, Quijota tiene que ver Con eso Cuando te relaté Un poquito de esa madre Que tuvimos Sí Y las muchas mujeres Que conozco Que conocí Que este Que llevan adelante Su vida Dando batallas Batallas difíciles Y se desarman Y se vuelven a armar Y siguen adelante Con una perspectiva De que hay que seguir Porque hay mucha gente Que depende de ellas Entonces Quijota Surge Es una mujer Tengo un compañero De cerámica Enrique Esca Agriola Que él hace muchos Quijotes Él estuvo preso Y el Quijote Fue una figura Que él lo trabajó mucho En el penal Y ahora trabaja en cerámica Haciendo Quijote Yo dije Yo voy a ser mi Quijota Claro Pero No por un tema De género solamente Sino porque me parece Que lo que simboliza El Quijote Claro Trasciende el género Sí, sí, sí Entonces nació esta Quijota Es una mujer Este Que está castigada Le faltan sus brazos Tipo lo que son Las Venus de Milo Cuando la encontraron Sí Ha perdido Batallas Pero se rearma El hierro ayuda A componer esa columna Ayuda A componer El hierro rojo A ver Y ese hierro rojo Es una lanza Que está curva Y que es una mitad De un círculo Que yo dije Hasta su escudo Se le partió Y tiene medio escudo Claro Por eso te he preguntado Que es como un sol De atardecer Un sol Aparte Plásticamente O una luna O una luna Una luna roja ¿Por qué no? Acompaña plásticamente Sí, sí, sí Precioso, precioso Te pregunté Porque se ve acá En esta imagen Este Es hermosa Hermosa la Quijota Aparte ¿Quién no lleva Una Quijota adentro? ¿Quién no lleva Una Quijota? No ha conocido Una Quijota también Totalmente Eso que decís Es bien cierto Y también tenemos momentos Si habrá momentos Para resaltar Hay muchísimas cosas Preciosa Esta muestra Que nos lleva a viajar A soñar Acá tenés Acá tenés Soñadora Sueño azul El pájaro que adormece La pareja Hay besos también Los besos están en la obra Son importantes los besos En la vida de las personas Son importantes Porque sostienen Transmiten el amor Son parte de un todo Me parece que En la concepción De lo que yo Cuando yo Plásticamente Trato de dibujar O plasmar Una idea Me surge El ser humano Como un todo Con sus propias Contradicciones Nunca es solo uno Son más de uno El beso Tiene algo que ver con eso También uno También es Por lo que lo rodea Por lo que tiene al lado Por quien lo sostiene Y lo es Por si le falta También todo eso Somos de una manera O de otra Cuando nos falta Cuando lo tenemos Y somos una contradicción Entonces aparecen Esas caras Que también Tienen Como esa doble faceta Sí, sí Un lado femenino Masculino Un lado serio Otro más placentero La propia hiparquía Es una mujer Que se está metamorfoseando Sí, sí Tal cual Porque de un lado Es una Aquí Sí, sí Antes De sus cambios Sí Y después de sus cambios Se transforma Y le huele al pelo Ya después de los cambios El pelo al viento La ves atrás Es un gran nido Si la miramos de atrás Ahora está la foto aquí A ver Sí Es como Mira donde habita Ese pajarito Qué lindo Pero qué lindo Ahora, hay pájaros Que no te deja dormir El pájaro carpintero Vendría a ser ese Que también genera Porque Y la vida Como decíamos Hay de todo Lo bueno, lo malo Lo lindo, lo feo Claro Y todo queda aquí En esta obra Expresado Pero se me están yendo Los minutos Y quiero que me cuentes Algo que te pasó En estos días A propósito De una visita De personas no videntes Que te cambiaron La visión Contanos Qué pasó Bueno Reflexioné sobre Un hombre Que Una manera de mencionarme Que se iba Artista visual Y yo me quedé pensando En esto de que era Artista visual Claro Y de la Que en realidad Yo Empezaba mi trabajo Con las manos Como conversamos hoy Al comienzo Dije No es más que eso Porque Mi madre decía siempre Me encanta tocar Las esculturas tuyas Que es lo primero Y en realidad Es lo primero Que uno intenta hacer Cuando quiere conocer Un objeto Si nos ponemos a pensar Entonces dije No Tengo que aprovechar Esta instancia De la muestra Para generar también Así como el parquilla Rompió ciertas reglas Romper algunas reglas Y permitir que Estas mis esculturas Porque no todas las obras Pueden ser Estén dispuestas Para este ejercicio Pero las mías Sí las quiero poner A disposición Para ser tocadas Claro Y ser Leídas Percibidas Entonces Hablé con Cristina Lamparielo Con Alicia Maravillosas mujeres Que están al frente De la fundación De ese espacio cultural Y me dijeron Bueno vamos arriba Tania Vamos a empezar A contactarnos Y hablamos Con UNCU Que es la Unión Nacional De Ciegos del Uruguay Nos comunicamos Con la fundación Braille Nos comunicamos Con un proyecto Que tiene el Mides También llamado Focos Nos comunicamos Con instituciones Escolares Que trabajan Con niños Con ciegos Y con disminución De la visión Y se sumaron A una actividad Que proyectamos Que era Invitarlos a la sala A que toquen Y también Conozcan Esta muestra Y esto pasó El 10 de julio El 10 de junio Tuvimos una primera experiencia Que fue Muy Pero muy Conmovedora Para todos los que estábamos ahí Porque era ellos Y después gente Que visitaba la sala Y que se sumaba A la propuesta De tocar ¿Qué te decían? ¿Qué te dijeron? Al comienzo Es como Hay como una Mucha reserva Hasta que después Nos vamos soltando todos Claro La sala La tuvimos que acondicionar Yo puse La saqué De sus pilares La puse sobre mesas Y tuve que elegir Algunas en particular Porque no Este Cada Conocer una escultura Lleva más tiempo Claro Que mirarla Claro Y se conoce distinto Ojalá los que veamos Podamos tocarla Y conocerla Desde ahí también Claro Entonces sería Una buena experiencia La vamos a hacer Que nos vendaras los ojos Y nos permitieras Bueno Está prevista esa posibilidad También Ya me estoy adelantando Ya te estás adelantando Porque el 7 A ver El 7 de julio A ver si lo digo bien El 7 de julio El 7 de agosto De agosto Ya pasamos Yo me quedé pensando Podemos volar Pero así no Solo en suelo El 7 de agosto A las 7 de la tarde Hay una actividad Para todo público Donde la experiencia Donde la experiencia Va a estar disponible Para todos los que quieran ir No vamos a poner A tapar los ojos Pero sí Es invitar Que cierren los ojos Y que las puedan tocar El 7 de agosto A qué hora 19 horas 19 horas En la fundación Ahí del Banco República En 18 de julio Y Julia Reina Y bueno Y como te contaba Esa experiencia Fue maravillosa Y nos hizo crecer A todos Y darnos cuenta De cuánto Tenemos todavía Por hacer Y por descubrir Por descubrir Y cómo nos tenemos Todos tenemos Que participar El arte Para convertirnos En mejores personas Todos Y bueno Y ahora el 24 Sí De julio Se van a hacer Actividades A ver De tarde De tarde con Adultos Ciegos Digo ciegos Porque ellos Nos explicaron Que no es No evidente Sino el término Que ellos quieren Y que se use Ciegos Yo pienso que No evidente Porque uno Ya no sabe Cuál es el término Adecuado Para O sea Hoy por hoy Es difícil Usar el término Perfecto El lenguaje Está complicado Está complicado Es verdad Bueno Para ciegos Pero aprendimos eso Que ellos Quieren que usemos El término ciegos Con disminución visual Entonces va a haber Una actividad Para ellos Donde nuevamente La sala La vamos a reacomodar Para esa actividad ¿Y a qué hora es? Eso va a ser A las 5 de la tarde El 24 Es un Es un miércoles Un miércoles Entonces es el próximo 24 De julio El próximo miércoles Vendría a ser Están invitados Los ciegos Y personas Con disminución De la vista A las 17 A las 17 horas Y de mañana Van a venir Dos escuelas Qué divinos Que las maestras Dijeron Y podemos incluir También a los preescolares Y dije Bueno Muy bien Ahí donde se me junta A los docentes Bueno Es bárbaro Vamos a tener que hacer La última pausa Y continuamos aquí Con Tania Stapengo Con su muestra Pájaros en la cabeza Bueno Estamos en los últimos minutos Junto a Tania Stapenko Con su muestra Pájaros en la cabeza No sé qué nos queda Tania Por contarle a la gente Invitarla Ni que hablar A esta muestra Que va a estar Hasta el 9 de agosto En el espacio Fundación Banco República De 10 a 16 horas Y ya Enumeraste un montón De actividades Capaz que nos quedó Algo pendiente Bueno El 9 de agosto Que a las 19 horas Cerramos Esa muestra Y vamos a hacer Una convocatoria A todos A que vengan A cerrar Esta cantidad De experiencias Que lindo Porque abrió Un 18 de junio Y está cerrando De otra manera Mucho más enriquecida Sí, sí Entonces a invitar A todos A cerrar esta muestra Claro Además Como me contabas También Este Que Algo que me decías De un texto Es maravilloso Este Que no recuerdo El nombre De una De las Representantes De la fundación Que Quiero que cuentes Esto Que me contabas Que es muy interesante Lo que pasó Esto No es casualidad No es casualidad Y esto de los vuelos De los pájaros Cristina estaba Paseando por Cristina Lamparielo Estaba visitando Buenos Aires Ella hace fotografía Y revisando Esas librerías Que quedan abiertas De noche Se encuentra Con un librito Chiquito Que tiene fotografía Y textos Cuando llega a su hotel Y empieza a ojear Se encuentra Con un texto Vuelo propio De Cintia Zarensky Y enseguida Me manda un whatsapp Con la foto Del texto Y de la fotografía Y me dice Tania Vos que estás preparando Esta muestra Miralo con lo que Me estoy encontrando Vamos a describir La foto Es una foto preciosa Se ven unos piecitos De un niño Que está en un árbol Que está trepado Al árbol Escondido Entre ese follaje Se ven solo Sus piecitos Y no sabemos Ni lo que pasa Ni quién es Ni cómo es Pero sí que está Esa situación ¿Querés compartir el texto? Sí Cómo no Bueno Y se llama Vuelo propio Cuando era chico Creía muchas cosas Creía por ejemplo Que todas las palabras Las había inventado Un prócer Que en el río Había un fondo Del mar Y que la edad De las personas Era infinita Igual que los números Mi abuela decía Que yo tenía Pajaritos en la cabeza Y yo pensaba ¿Cómo harían Para moverse Ahí adentro? Por eso decidí Que tenía que dejarlos ir Busqué un lugar Y me quedé Hasta el atardecer Hasta que se volaron todos Cuando volví a mi casa Se lo conté a mi abuela Pero ella dijo otra vez Ay nene Vos sí que tenés Pajaritos en la cabeza Yo pienso que ella No creía en nada De nada Este hermoso texto Es divino De Cintia Pasó una cosa Lindísima Que con Cristina La buscamos Esas posibilidades Del mundo De la tecnología De que los vuelos De que los vuelos Se acorten Nos comuniquemos Llegamos a comunicarnos Con ella Ella conoció De que formaba Parte de esta muestra Que le dio Muchísima alegría Y bueno Si pudiera Económicamente Venir Vendría Pero bueno Conocer a otra persona Con estas mismas inquietudes De rescatar Estas cosas lindas Y yo creo que bueno Invitarse nos fueron Es un placer Escucharte Es un placer Ver lo que hacés Te felicito Mucho éxito Vamos a estar Yendo a la exposición A acompañarte Desearte lo mejor Invitar nuevamente A la gente A que vayan A acompañar A Tania Stapenko A esta muestra De pájaros en la cabeza Que está todos los días Hasta el 9 de agosto De 10 a 16 horas En Espacio Cultural Fundación Banco República Muchísimas gracias Bueno un placer Muchísimas gracias Y cariños a toda la audiencia Muchas gracias Vivencias